voy a cerrar la vuelta número 5 hago mis después del macizo hago mis cuatro cadenas y en la tercera cadenita 1 2 3 aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta y nuevamente me voy a recorrer otra vez 3 3 cadenitas 1 2 y 3 con puntos deslizados para quedar en medio de este espacio aquí voy a iniciar la vuelta número 6 en esta vuelta vamos a hacer tres cadenas que corresponden al primer macizo una cadenita de separación y aquí mismo voy a hacer un macizo y para que nos quede una vez tres cadenas y en el siguiente espacio en este voy a hacer un macizo 1 2 3 4 5 6 7 cadenas voy a dejar pasar este espacio sin hacer y en el que sigue en este hago un macizo tres cadenas tres cadenas y en el siguiente espacio este que sigue voy a hacer un macizo una cadena y aquí mismo otro macizo y después tres cadenas y en el siguiente espacio un macizo 7 cadenas 3 4 5 6 7 cadenas dejo pasar un espacio y en el que sigue un macizo y vuelvo a repetir otra vez 3 cadenas y en el espacio que sigue un macizo una cadena y ahí mismo un macizo una cadena y ahí mismo un macizo tres cadenas y en el espacio que sigue un macizo así para que vaya quedando así después son siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas dejo pasar un espacio y en el que sigue un macizo y así volvemos a repetir todo el proceso nuevamente aquí siguen tres cadenas y en el que sigue en el espacio un macizo una cadena y un macizo en ese mismo espacio tres cadenas y en el espacio que sigue un macizo y ahora siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas dejo pasar un espacio y en el que sigue un macizo y así me voy repitiendo todo el proceso nuevamente hasta terminar toda la vuelta si hay algo que no entiendan por favor regresen el vídeo en la parte donde ustedes necesitan volver a ver pero está muy fácil así se repite toda la vuelta hasta terminar esta es la vuelta número 6 aquí ya terminé mi vuelta número 6 y en la vuelta número 7 miren me voy a recorrer con un punto deslizado hago mis tres cadenas que corresponden a un macizo una cadenita de separación y dentro de esta vez un macizo para que me quede otra vez dentro de la vez que tengo de la vuelta anterior hago tres cadenas y aquí donde está el macizo vamos a hacer un punto puff con un macizo de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra por todos hago una cadena aquí vamos a hacer dos cadenas y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo tres cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo dos cadenas y en el siguiente macizo voy a hacer otro punto un macizo de una sacada dos de una sacada y el tercero de una sola sacada y paso mi hebra por todos tres cadenas tres cadenas y llego aquí donde está la siguiente vez donde voy a hacer una vez hay un macizo una cadena y un macizo para que quede una vez sobre la vez que se está como esta de aquí y repito lo mismo otra vez tres cadenas y en el siguiente macizo este de abajo hago un punto puff uno de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra por todos dos cadenas y en este espacio voy a hacer un punto puff tres cadenas y en este mismo espacio un punto bajo que dije punto puff no son dos cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo dos cadenas y en el siguiente macizo un punto bajo aquí un macizo de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra por todos y otra vez repito lo mismo miren así debe de quedar aquí repito lo mismo hago este aquí sigue tres cadenas y la vez sobre la vez aquí un macizo una cadena y un macizo tres cadena y aquí mi punto puff y otra vez así y así me voy por toda la vuelta hasta terminar esta vuelta que es la número 7 bueno aquí voy a cerrar la vuelta número 7 con mi punto deslizado ahí está y voy a iniciar ahora la vuelta número 8 en la vuelta número 8 aquí me voy a pasar en medio de esta vez con un punto deslizado voy a levantar mis tres cadenas que es un macizo una cadena de separación y voy a hacer un macizo para tener nuevamente la ve sobre la ve tres cadenas y aquí donde tengo este punto por abajo voy a hacer otro punto por aquí uno sin terminar dos sin terminar y tres sin terminar y paso mi hebra por todos monto y me voy a pasar aquí donde está el punto el punto bajo y voy a hacer un macizo monto y en ese mismo punto otro macizo una cadena bueno aquí vamos a hacer si una cadena y aquí donde está este esta ondita un macizo una cadena y en el siguiente punto bajo voy a hacer dos macizos uno y dos para que quede igual que aquí sobre los puntos bajos monto y aquí en el punto pues pues igual un punto por uno sin terminar dos sin terminar y tres sin terminar y paso mi hebra por todos voy a hacer mis tres cadenas una dos tres y aquí donde está la ve pues voy a hacer una ve un macizo una cadena y un macizo tres cadenas tres y repito lo mismo aquí en el punto por uno sin terminar uno sin terminar dos sin terminar tres sin terminar y paso mi hebra monto y aquí en el punto bajo dos macizos una cadena y aquí en esta ondita un macizo uno una cadena y en el siguiente punto bajo dos macizos uno y dos y un punto punto bajo en el siguiente punto bajo uno sin terminar uno sin terminar dos sin terminar y tres sin terminar y paso mi hebra por todos tres cadenas y aquí en la ve un macizo una cadena y un macizo y repetimos lo mismo si esa es la secuencia que se repite durante toda la vuelta para terminar esta vuelta que es la número 8 8 aquí terminó la vuelta número 8 con mis tres cadenas y 1 2 3 en la tercer cadenita ingreso al gancho y voy a hacer mi punto deslizado para cerrar esta vuelta y nuevamente me voy a recorrer con un punto deslizado dentro de la ve para levantar tres cadenas que es un primer macizo una cadena de separación y dentro de la ve un macizo una cadena y dentro de la ve otro macizo así entonces dentro de la ve ahora me van a quedar 1 2 y 3 macizos hago mis tres cadenas y aquí donde está el punto voy a hacer un punto bajo así dos cadenas y aquí donde están estos dos macizos voy a hacer en medio un macizo dos cadenas y aquí donde está este macizo voy a hacer un macizo una cadena y en ese mismo punto otro macizo ahora me va a quedar una vez sobre el macizo de abajo dos cadenas y aquí donde están estos dos un macizo dos cadenas y aquí en el punto por un punto bajo tres cadenas y aquí en la ve un macizo una cadena un macizo una cadena y otro macizo uno cadena un recorreré para que quede ahora de esta forma y voy a repetir lo mismo y voy a repetir lo mismo en cada espacio vuelve a hacer mis tres cadenas y aquí en el punto en el punto un punto bajo dos cadenas y aquí donde tengo estos dos macizos un macizo dos cadenas y aquí donde está este macizo voy a hacer un macizo ahí una cadena y ahí mismo otro macizo así para que quede una vez dos cadenas y aquí donde están estos dos un macizo dos cadenas y ahora en el punto por un punto bajo tres cadenas y aquí en la ve repito otra vez lo mismo un macizo una cadena un macizo una cadena y nuevamente otro macizo así entonces en cada espacio yo voy a repetir lo mismo hasta terminar toda esta vuelta esta vuelta que es la número 9 bueno termino aquí la vuelta número 9 con mis tres cadenas y hago mi punto deslizado para cerrar esta vuelta voy a continuar ahora con la vuelta número 10 y me voy a recorrer en medio de este espacio con un punto deslizado y voy a levantar mis tres cadenas un macizo una cadena de separación y en este mismo espacio un macizo tres cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer un macizo una cadena y ahí mismo un macizo para que ahora me quede de esta forma tres cadenas y me voy a ir hasta pasando de dejando pasar todo esto hasta llegar a la vez de aquí y aquí voy a hacer un punto por uno sin terminar dos sin terminar tres sin terminar y paso mi hebra por todos tres cadenas y en para poder pasar este espacio enfocando este espacio gente nuevamente en este espacioacje hacer un rato długo momento de quienes me van pasar todo enkopia para terminar con una cadena deterriz nuevamente aquí en este espacio otro punto punto uno sin terminar dos sin terminar tres sin terminaría y paso mi hiebra por todos tres cadenas y me voy hasta aquí donde están estos tres macizos y en el primer espacio aquí hago un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y en el siguiente espacio un macizo una cadena y un macizo este para que me quede igual que este sí miren y vuelvo a repetir lo mismo tres cadenas y ahora me voy hasta donde está la siguiente ve está aquí para hacer mis puntos 1 2 3 y paso mi hebra por todos tres cadenas y otra vez en este mismo punto 1 2 3 y paso mi hebra por todos tres cadenas y aquí mismo 1 2 3 y paso mi hebra por todos tres cadenas y ahora aquí otra vez donde están estas es tu espacio un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y en el siguiente un macizo una cadena y un macizo y así me voy por toda la vuelta repitiendo el mismo procedimiento en cada espacio esta es la vuelta número 10 bueno pues así vamos miren qué bonito se ve esta puntada la verdad es que si ustedes se extienden en su trabajo van a poder apreciar más esto que está formando lo que es el cuerpo del de esta prenda no bueno aquí voy a iniciar la vuelta número 11 en la vuelta número 11 me voy a recorrer en medio de esta primera vez que tengo aquí y aquí voy a levantar tres cadenas una cadena de separación y un macizo en este mismo espacio para tener aquí una vez voy a hacer tres cadenas voy a hacer tres cadenas y aquí en medio un macizo tres cadenas dos tres y en esta vez otra vez aquí un macizo una cadena y un macizo y para que quede de esta forma dos cadenas y aquí en el primer punto por voy a hacer un macizo tres cadenas tres cadenas voy a dejar pasar este punto por y en el siguiente voy a hacer un macizo dos cadenas dos cadenas y en el siguiente espacio un macizo dos cadenas y aquí en la ve pues voy a hacer lo mismo que de este lado un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y aquí en medio un macizo tres cadenas y aquí en la ve otra vez un macizo una cadena y un macizo sí así tres cadenas tres y otra vez aquí en el punto por un macizo no es cierto son dos cadenas después de esta vez son dos cadenas ya estoy repitiendo lo mismo dos cadenas y en este espacio un macizo dos cadenas y ahora sí en el primer punto por un macizo tres cadenas dejo pasar este punto por del medio y en el siguiente un macizo dos cadenas tres cadenas y en este espacio un macizo dos cadenas y otra vez aquí repito lo mismo una ve un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y en este espacio un macizo tres cadenas y aquí donde está la ve otra ve un macizo una cadena y un macizo dos cadenas dos cadenas y en este espacio un macizo dos cadenas y en el primer punto por un macizo y así me voy por toda la vuelta repitiendo lo mismo en cada espacio y esta es la vuelta número 11 dos cadenas y en la vuelta número 12 en la vuelta número 12 me voy a recorrer aquí en medio de esta ve y aquí voy a levantar tres cadenas es un macizo una cadena de separación y aquí mismo un macizo tres cadenas y sobre este macizo un macizo una cadena y ahí mismo un macizo tres cadenas y aquí en la ve un macizo una cadena y un macizo cuatro cadenas monto voy a dejar pasar este espacio y dejo pasar el siguiente también y en el que sigue aquí voy a hacer un punto bajo una cadena y otro punto bajo cuatro cadenas y me voy hasta hasta este espacio voy a dejar pasar este dejo pasar este también y aquí en la ve voy a hacer un macizo una cadena y un macizo tres cadenas tres cadenas y aquí en este macizo de en medio voy a hacer un macizo una cadena y ahí mismo otro macizo tres cadenas y aquí en la ve y aquí en la ve un macizo una cadena y un macizo y repito lo mismo esto es lo que se hace es la instrucción de la vuelta número 12 entonces aquí voy a repetir una dos tres cuatro cadenas y dejo pasar este espacio dejo pasar este y en este algún punto bajo una cadena y otro punto bajo ahí cuatro cadenas cuatro cadenas y aquí donde está la ve un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y aquí en este macizo de en medio un macizo una cadena y un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y me paso a la otra vez para hacer un macizo una cadena y en ese mismo otro macizo y bueno pues esta es la instrucción que se repite hasta terminar toda la vuelta esta es la vuelta número 12 voy a iniciar la vuelta número 13 en la vuelta número 13 aquí me voy a recorrer en medio de esta ve con un punto deslizado y aquí voy a levantar tres cadenas esto es un macizo una cadena de separación y un macizo en este mismo espacio hago tres cadenas tres y en esta vez de en medio voy a hacer un punto con una dos tres y paso mi hebra por todos tres cadenas y otro punto por aquí uno dos tres y paso mi hebra por todos tres cadenas y aquí en la ve una vez un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y aquí en la ve una vez un macizo una cadena y un macizo este mi mi punto bajo voy a hacer un punto por 1 2 y paso mi hebra por todos una cadena y en el siguiente punto por lo mismo 1 2 en el siguiente punto bajo otro punto así y paso mi hebra por todos tres cadenas y ahora voy a llegar otra vez aquí en donde voy a repetir lo mismo que hice acá en la ve un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y aquí en la ve de en medio mis puntos por 1 2 y paso mi hebra por todos tres cadenas y aquí mismo otro punto por 1 2 3 y paso mi hebra por todos tres cadenas y otra vez 1 2 3 y paso mi hebra por todos tres cadenas y llegó a la otra vez le voy a hacer mi macizo cadena y macizo 3 cadenas y ahora aquí en el punto bajo el primer punto bajo aquí hago un punto por 1 2 y paso mi hebra por todos una cadena y otra vez en el siguiente punto poco aquí 1 2 y paso mi hebra por todos y así me voy a ir repitiendo esta explicación hasta terminar toda la vuelta esta es la vuelta número 13 vamos a continuar con la vuelta número 14 en esta vuelta número 14 aquí miren igual me voy a recorrer hasta el centro de esta vez con un punto deslizado y aquí voy a levantar tres cadenas y aquí voy a levantar tres cadenas que es un primer macizo una cadenita de separación y aquí mismo un macizo 2 cadenas y en este espacio un macizo y aquí entre estos dos puntos por un macizo dos cadenas y ahora entre estos dos un macizo dos cadenas y aquí la ve un macizo una cadena y aquí mismo un macizo dos cadenas y aquí donde tengo mis dos puntos por de la vuelta anterior en medio voy a hacer un punto por una dos dos tres y paso mi hebra por todos tres cadenas y otra vez repito lo mismo aquí un macizo una cadena y un macizo si voy a hacer lo mismo que aquí este dos cadenas y en este espacio un macizo dos cadenas y entre estos dos puntos por un macizo dos cadenas y entre estos dos un macizo dos cadenas y en este espacio un macizo dos cadenas y aquí la ve un macizo una cadena y un macizo tres cadenas y aquí en los puntos por que tengo aquí abajo en medio voy a hacer un punto por una dos dos tres y paso mi hebra por todos tres cadenas y llego a la vez donde voy a hacer ahí una vez y así me voy por toda la vuelta repitiendo lo mismo esta fue la vuelta número 14 vamos a continuar con la vuelta número 15 en la vuelta número 15 aquí de igual forma voy a iniciar sobre la ve que tengo y me voy a recorrer con un punto deslizado para quedar en medio o sea en este espacio si aquí levanto mis tres cadenas esto es un macizo una cadenita de separación y un macizo en ese mismo espacio ahí está dos cadenas y aquí en el macizo voy a hacer un macizo una cadena y un macizo ahí mismo así dos cadenas y en el siguiente macizo pues lo mismo voy a hacer un macizo una cadena y otro macizo en ese mismo espacio dos cadenas y en el siguiente macizo lo mismo voy a hacer un macizo una cadena y ahí mismo otro macizo dos cadenas y voy a llegar aquí en la vez donde hago un macizo una cadena y un macizo o sea que estamos formando puras veces sobre los macizos de abajo y en los macizos que perdonen las veces que tenemos a los lados esta y esta si hago una cadena y me paso directamente al otro espacio para repetir exactamente lo mismo aquí en la vez un macizo una cadena y un macizo para que quede así dos cadenas y en cada macizo que tengo aquí voy a hacer una vez un macizo una cadena y un macizo y de separación dos cadenas y en el siguiente otro otra vez un macizo una cadena una cadena y un macizo y de separación dos cadenas y en el siguiente un macizo una cadena y un macizo si dos cadenas de separación y llego a la vez donde voy a hacer un macizo una cadena y un macizo una cadena y me paso otra vez al siguiente a la siguiente b un macizo una cadena y un macizo y así me voy repitiendo esta indicación durante toda la vuelta hasta terminar esta es la vuelta número 15 15 voy a iniciar la vuelta número 16 en esta vuelta número 16 de igual forma voy a aquí a recorrerme en medio de la ve con mi punto deslizado y voy a hacer tres cadenas y dentro de esta vez también voy a hacer mi punto por uno 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b 1 1 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en este mismo espacio otro punto por uno 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b igual mi punto por uno 1 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b igual 1 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en ese mismo otro punto por uno 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b igual 1 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b igual 1 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y en la siguiente b igual pero nada más un solo punto por uno 2 y 3 y paso mi hebra por todos aquí nada más va a quedar un solo punto por al igual que el inicio uno solo y en todas las demás b centrales van a ir 22 puntos por uno 2 monto y me paso a este al día a la siguiente b para hacer lo mismo un solo punto por uno 2 3 y paso mi hebra por todos dos cadenas y repito exactamente lo mismo que hice aquí si en cada b dos puntos por uno 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y 1 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y en la siguiente b lo mismo 1 1 3 y paso mi hebra dos cadenas y aquí mismo otro punto por uno 2 3 y paso mi hebra dos cadenas me paso a la siguiente b y repito lo mismo 1 2 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y me paso a la siguiente b 1 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y en esta b 1 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y en esta b 1 2 2 3 y paso mi hebra dos cadenas y acuérdense aquí nada más que al iniciar este tramo nada más en la b va un solo punto por y en los centrales van dobles van dos en cada b y aquí este mundo y me paso inmediatamente a la otra vez para hacer un solo punto por y los demás que son centrales van dos y así me voy repitiendo lo mismo hasta terminar la vuelta esta es la vuelta número 16 y y y y y y y ¡Gracias!